La inscripción este lunes 5 porque nosotros siempre nos esperamos precisamente para que los jóvenes que no alcanzaron lugar en otras preparatorias pues tengan acceso a un espacio, a un lugar y esos son los chicos que nosotros estamos esperando y no necesariamente tienen que ser jóvenes de rescate social, como ustedes saben pues esta preparatoria su principal objetivo es ese rescatar a los muchachos que por alguna razón no encontraron espacios en otras preparatorias o por situaciones muy particulares de ellos necesitamos el original y dos copias del acta de nacimiento, original y dos copias de certificados de la secundaria dos copias del CURP, dos copias de credencial del lector, del alumno si es que este es mayor de edad porque también recibimos jóvenes mayores de edad, cuatro fotografías tamaño infantil y pago de la inscripción el pago es, si ustedes lo checan es el más bajo de todas las preparatorias y si ellos no pueden acceder directamente, no pueden hacer el pago en un inicio podemos hacer convenios con ellos por supuesto